Existe una preocupación mundial con la disminución de los manglares, en la que se estima que se han perdido al menos el 50% a nivel mundial, señaló la bióloga Mirna Moncada. Se calcula que el mundo entero, islas y continentes, han perdido aproximadamente el 50% de los manglares, y si no, un poquito más. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos dos costas, Pacífico y Atlántico, y tenemos islas también, y ha ocurrido la misma tendencia. ¿Y por qué son importantes la conservación de los manglares? Porque los manglares son, digamos, como las alas cunas de todas las especies, no de todas las especies, de muchísimas especies marinas que son fundamentales para la vida. Por ejemplo, muchos de los peces, que son los que se pescan más tarde y se utilizan para comercializar, los bebés de esos pescados vienen de alta mar y viven en los manglares, porque los manglares con su sistema de raíces, el lodo, la sopa, digamos, del manglar que se forma, esa es una sopa riquísima en nutrientes, entonces, larvas de camarones, de cangrejos, las famosas conchas negras que casi han desaparecido, o las otras no, pero otro montón de mariscos, las jaibas, viven en el manglar porque son riquísimos en comida. Y además de eso, esa es la función, digamos, de nodriza con las especies marinas, que son fundamentales para la vida de los pueblos, porque si se arruinan los manglares, los pescaditos y los bebés que comen ahí, se acaban y no hay pesca. Así de simple, no hay manglar, no hay pesca. Moncada dio a conocer los beneficios que generan los manglares. El manglar cumple otra función fundamental, especialmente en las islas y en los continentes como nosotros, en la subregión centroamericana, que somos un ismo, somos una cosita flaquita. Entonces, los manglares a ambos lados de los océanos nos protegen de los huracanes, nos protegen de las marejadas, nos protegen de las inundaciones. Y además de eso, los manglares cumplen la función de conquistar tierra para el continente, porque van colonizando, colonizando y cada vez las costas se van ampliando. Al quitar los manglares, entonces las costas se erosionan, se pierden y los huracanes nos pegan de frente y por eso los huracanes en Nicaragua son especialmente desastrosos. Entre menos manglar hay, menos protecciones tenemos para las marejadas, para los huracanes y para cualquier evento. Y con el cambio climático, si el nivel del mar sube, obviamente la desprotección de nosotros es más grave. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!